Vamos a empezar a grabar también esta presentación para subirla al YouTube. Bien, entonces, comenzamos. Estamos listos. Para verlo en el compu pide contraseña. Sí, efectivamente, hay una contraseña. Ya la vamos a buscar. Aquí mi asistente lo puede buscar. Si no, producción nos ayuda. Y también lo podríamos ver a través de permiso. Permiso. Vamos a correr un poquito esto. Estoy casi segura que si yo entro aquí a Manage Participants, Security. En la Info ID. Ok, voy a colocarlo para todos. La clave es 972-390. Por allí se anduvo repartiendo un link que te entra automáticamente sin pedirte la contraseña. Pero si les pide la contraseña, digamos que el ID de la sala es la 830-093-0137. La sala de la ALES OUS. Y la contraseña es 972-390. Bien. Estamos listos. Partamos. ¿Qué hago? ¡No, mi linda! ¡Muah, muah! ¡Qué emoción! ¿Qué hago? La clave es la clave y la clave y la clave es la clave. La clave es la clave y la clave es la clave y la clave es la clave y la clave es la clave. Y la clave es la clave. Perfecto. Claro, el teléfono está grabando para Facebook Live. Porque no cachamos todavía este tema de conectar Zoom con Facebook Live. Eso todavía nos iremos informando. Nos está pillando todavía ese tema tecnológico. Pero aquí vamos. Estamos listos. Vamos a partir. Vamos partiendo. Y vamos a recordarles a ustedes que esto va a durar tan solo como unos 30 minutos. La presentación es bastante concisa. Por lo tanto, les pedimos que se eviten las distracciones. Procuren prestarle la máxima atención y disfrutar. Disfrutar estos 30 minutos. Ten tu mente abierta. Intégrate. Haz preguntas, comentarios. El chat está permanentemente abierto. Dice, la Sole no puede entrar. ¿Por qué no puede entrar? Si ya le pusimos el código y la contraseña. Que intente con los datos que se colocaron arriba, mi Glorita querida. De todas formas, esto ya se está grabando. Se va a editar un poquito. Y lo vamos a subir también a YouTube. Perfecto. Ya entré. Fabuloso. Partamos entonces también a recomendarles que si están sus posibilidades, apagar las entradas de llamadas, si están desde su teléfono, mejor. Porque si les entra una llamada, los vota de la sala Zoom y entonces se desconectan. También, ¿qué otra recomendación les hacemos? Tengan listo papel y lápiz a la mano. ¿Por qué? Porque a veces hay frases que pueden ser súper buenas para ti y que sería bueno que las anotaras porque lo que se escribe se queda como más grabadito en nuestra cabeza. Y también pueden hacer pantallazos. No hay ningún problema. Los pantallazos te ayudan a resumir, a esquematizar e incluso a que si hay alguna imagen que te causa impresión o que te gusta, la puedas compartir en las redes sociales compartiéndolo aprendido. De esa manera tú aseguras que la información se te queda más grabada en tu mente. Entonces, bueno, esos son como tips para estos 30 minutos. Como les digo, son 30 minutos nada más. Así que pónganle full atención a esto. Y seguimos. Partimos entonces. Ya somos casi 30 personas y la idea es entonces presentarnos un poco el trabajo, mi equipo directo, el equipo que está en gestación, en producción. Aquí está junto a mi lado, a mi compañera de cuarentena total, la gran, la gran inigualable Joanny Salazar. Hola, ¿cómo estás? Gracias por conectarse. Hoy es un viernes de cuarentena. Esta es nuestra salida. Este es nuestro viernes por la noche. Este es el Friday night más cool de Santiago y de todo Chile y sus alrededores. Así que qué bueno que están aquí conectados. También parte de mi equipo está Claudia Araya, Nelly Ochoa y mi querido compañero de vida, Francisco Lafe, el cual está ahora en clases de karate usando Zoom en otra área de la mansión. de la mansión, es tu mejor versión. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta noche? El objetivo es que tú te lleves, y quizás hay personas que están por primera vez, hemos hecho muchas invitaciones a través de las redes sociales, en la noche de hoy hay personas que ni siquiera saben cómo pueden partir un emprendimiento digital. La idea es que formen parte de esta tribu digital, tu mejor versión, o también que formen parte del equipo de la persona que los invitó. Por allí, Janet Flores dice, no escucho nada. Para Janet y para todas las demás personas, si no están escuchando es porque no configuraron el audio. Y para configurarlo tienen que salir y volver a entrar y darle a llamar por el dispositivo, que no van a hacer ninguna llamada, lo que van a hacer es conectar su voz sobre el internet. Entonces, si alguien conoce y sabe quién es Janet Flores, que le informe para que ella no se pierda esto. Son las 8 y 9 minutos y estamos partiendo. Recuerden entonces que es tan importante para emprender, tener una mentalidad ganadora, tener herramientas disponibles y que tú las sepas utilizar. Ustedes me dirán, ¿cómo hará un carpintero si no puede usar las herramientas? ¿No podrá nunca hacer su mueble? Sí o no. O de repente una persona que quiere maquillar y tiene todas las brochas, tiene todos los maquillajes, pero si no lo sabe utilizar, no va a poder dejar hermosa a su clienta. Entonces, ¿qué importante es? Que tú tengas mentalidad ganadora y que sepas utilizar las herramientas para triunfar. Pero no solamente hace falta tener herramientas, tienes que tener una estrategia. ¿Ya? Entonces, súper importante, estas tres cosas, te las queremos dar así, comprimidas en estos 30 minutos. Así que ponle mucha atención. ¿Para qué? Para que tú obtengas los resultados que necesitas para emprender digitalmente tu negocio. Ahora, el mundo ha cambiado. Eso nos va a contar un poquito, Johnny. Pero yo les voy a contar que yo también cambié. Yo he tenido que cambiar mucho mi mentalidad. No sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes estudiaron en el colegio, le dijeron, no, saqué una carrera, estudie. Estudie, sea alguien en la vida y trabaje. Trabaje fuerte, trabaje duro. Porque así usted va a lograr los resultados. Pero, ¿qué pasó? Que la vida me fue dando otras lecciones. Allí ustedes pueden ver una Ale de 28 años, más o menos, viviendo en Venezuela. Yo llevaba la mitad del país y muchas veces tuve que viajar todo mi país con laboratorios Valle. Y eso fue un trabajo duro. Era un trabajo fuerte, fabuloso, fantástico, maravilloso, muy bien remunerado. Sí, no me quejo del ingreso que tenía en ese momento. Pero era, en definitiva, un trabajo fuerte. Muchas veces pasaba de los cinco días hábiles de la semana, cuatro días viajando, que no dormía en mi casa. Y llegaba el viernes en la noche agotada. Y eso, de verdad, que quizás para una persona joven, va, va. Pero, cuando nace mi primera hija, yo dije, wow, párala, ¿no? O sea, ¿dónde está la calidad de vida? Y ahí es donde empiezo a plantearme cambiar la mentalidad. Y hoy por hoy, ustedes pueden ver allí a la familia, disfrutando con los hijos. Y desde ese antes hasta este después, que es mi presente, han pasado muchas cosas. Yo les invito a que en su vida siempre estén abiertos a romper sus propios paradigmas. Que rompan esas creencias, a veces limitantes, y que se atrevan a dar cambios sustanciales en su vida. Porque el resultado, en el mediano o en el largo plazo, puede ser increíble. En tan solo cuatro años en este país, nosotros logramos comprar dos propiedades. Y eso es solamente por un detalle. Chiquillos, anótenlo bien. Anótenlo en su cuaderno. Trabajo inteligente. No trabajo duro. Trabajo inteligente. Emprende inteligentemente. Entonces, así es que tú puedes lograr resultados indistintamente que estés en tu país de origen o no. Como ustedes podrán ver, yo migré. Tengo nueve años en Chile, pero tan solo en cuatro años nosotros ya habíamos logrado comprar dos propiedades en Chile. Entonces, ¿y eso por qué, Joa? Porque al éxito le gusta la velocidad. Efectivamente, cuando emprendemos cualquier proyecto, al emprendimiento, a lo largo de nuestras vidas, siempre tenemos como que la mentalidad de que hazlo poco a poco, porque en función de lo que vayas logrando, vamos viendo. Pero yo pienso lo contrario. De hecho, al éxito le gusta la velocidad. Por el hecho de que cuando tú emprendes algo, tienes todo el foco, tienes toda la energía, tienes todas las herramientas. Entonces, es cuando tú tienes que dar el salto, porque cuando tú vas logrando cosas, pues quieres seguir logrando cosas mejores. En el aspecto de que cuando empieces algo, no lo hagas poco a poco. Hazlo con toda la garra, con toda la fuerza, con toda la determinación, escuchando a las personas que debes escuchar, tomando las herramientas que tienes que tomar, y vas a lograr buenos resultados. Excelente. Eso está también como el ejemplo del avión. El avión para despegar. ¿Ustedes cómo creen que un avión despega? ¿Poco a poco? Tú, no, olvídate. Nica, tiene que agarrar la máxima potencia y arrancarse. Entonces, primera lección de esta noche. Señor, anótelo en su cuaderno. Chiquilla, chiquillo, al éxito le gusta la velocidad. Y por eso es que si tú vas a plantearte este negocio, hazlo a toda velocidad. Por eso les puedo mostrar esa imagen. Somos muchos los que le metimos potencia a este negocio y esa imagen es el resultado de una cena de gala donde muchas personas del equipo estaban poniendo su máxima velocidad y efectivamente encontraron los resultados. Ojo con eso. Tienen que meterle potencia a su negocio. Y claro, tú dirás, ¿por qué a veces falla esa potencia? Yo te voy a decir por qué y ponle mucha atención a la siguiente lámina porque allí vas a encontrar la clave de por qué tú muchas veces no utilizas el 100% de tu potencialidad. Y es por la historia del elefante. El elefante del circo mueve sus patas así. Es muy grande. No, mentira. El elefante es un animal súper fuerte. Tú me podrás explicar cómo un elefante se puede dejar encadenar a esa cadenita. Ustedes miren esa imagen grande en su pantalla de su teléfono, de su computador. Y ustedes verán esas patas gigantes. Ustedes creen, quiero que me diga alguno ya mismo en el chat. Ustedes creen que ese elefante podría romper esa cadena. Sí o no. Vamos a ver qué dice el público. Consulta con la audiencia. Dicen que sí. Que sí la puede romper. Por supuesto que sí la puede romper. Entonces, sí se puede romper con las creencias limitantes. Imagínense que muchas veces ustedes no colocan su máxima potencia en sus negocios, en sus emprendimientos. ¿Por qué? Porque pueden tener creencias limitantes. Ay, es que yo no sirvo para esto. Ay, es que yo no conozco a nadie. Ay, es que yo no tengo tiempo o no sé administrar mi tiempo. Ay, es que yo no tengo capital. Ay, es que, y así vamos colocando cadenas limitantes. Y por eso no te despliegas en tu máxima potencialidad. O sea, atención con tus creencias limitantes. Piénsalas. Piensa y comparte con la persona que te invitó esta noche. Comparte esas creencias limitantes que tienes para que en conjunto las puedan trabajar y se puedan liberar. Porque estoy segura que sus patitas son como las de ese elefante. Yo creo que nuestras capacidades son mucho más fuertes que las cadenas que nos ponemos. Bien. Y ahora vamos a dar un viaje en el tiempo, Joanny. Miren esas fotos. Súper retro. ¿A quién no le hace mención eso a algo antiguo? Hace bastante tiempo, bueno, o hace no tanto de que pasáramos por lo que está ocurriendo. A mí eso me remonta realmente a la época de mi mamá. Cuando se hacían ese tipo de reuniones, cuando tú querías mostrar un emprendimiento. De cualquier tipo. Generalmente cuando tenemos ganas de mostrar algo nuevo en lo que estamos trabajando, se lo mostramos a las personas que están más cercanas. Eso es una macro tendencia. La economía agradecida. Y no es más que mostrarle tu emprendimiento, lo que estás trabajando, a tus personas más cercanas. Porque tú quieres ayudarlas. Y ellas como te conocen también quieren ayudar. Es una macro tendencia que actualmente está volviendo. Porque actualmente por lo que estamos pasando nos ha permitido ser un poco más solidarios entre nosotros mismos. El poder ayudarnos con el vecino, con el primo, con el amigo, con todas aquellas personas más cercanas. Y hacer una red de apoyo. Esto lo yo diría que son los inicios del network marketing. Que es una tendencia que sigue volviendo porque la vamos a utilizar a través de redes sociales. Cómo podemos implementar nuestros emprendimientos en lo que estamos trabajando a través de nuestras redes de apoyo y de contacto. Así es. Y por eso ese es el para qué del network marketing. Pero también queremos recordarles que nosotros en estos momentos estamos atravesando un fuerte cambio. Y queremos recordarles las palabras de Charles Darwin, el padre de la evolución. Dicen, no es la especie más fuerte la que sobrevive o la más inteligente, sino la que más se adapte al cambio. Yo les pregunto, ¿ustedes quieren sobrevivir? Yo sí. Quieren ser la especie más fuerte, ¿verdad? La que logre subsistir o, como quien diría, sobrevivir exitosamente estos cambios. Bueno, una persona a la cual admiro mucho, hace unas semanas atrás nos recordó la pila triple A. Y por aquí nosotros hacemos un dibujito, siempre nos gusta compartirlo. Se lo voy a compartir en pantalla así grande para que ustedes lo vean bien. Ahí está. Eso no es cualquier otra cosa. Ustedes se pueden imaginar cualquier cosa porque somos muy malas dibujantes. Pero eso es una batería triple A. ¿Y cuál es la batería triple A que tienes que tener tú ahora? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren que se los cuente? Bien. La batería triple A es, acepta. Acepta la pandemia. Acepta la situación que estamos viviendo. Pero acéptala de verdad de corazón. Cuando tú la aceptas, tú empiezas a fluir. Y cuando tú empieces a fluir, todo te va a empezar a resultar mucho más liviano. Más llevadero. Más llevadero. Después que tú lo aceptes, viene la segunda A. Adáptate. Aprendes a vivir con ella. Aprendes a vivir con ella. Aprendes a ser productivo dentro de ella, dentro de la cuarentena. Aprendes a solucionar, a enfocarte. La adaptación tiene una virtud muy importante. Adaptarse implica que tú te enfoques en las soluciones y no en el problema. Ojo con eso. Anótenlo por allí. Me voy a enfocar en las soluciones. Y la tercera A, a ver, ¿quién la adivina? Vamos a ver. ¿Quién la dice? ¿Quién la dice? ¡Acción! ¡Acciónalo! ¡Acciónalo! ¡Actúa! Enfócate en la acción. No te quebras, son cruzados. No es que, ah, bueno, yo lo acepté, yo me adapté, y ahora yo lo único que voy a hacer es Netflix y esperar que esto pase. ¡No! ¡Actúa! Y por eso, mil gracias a todas las más de casi 40 personas que se están conectando esta noche, porque quiere decir que ustedes sí quieren llevarlo a la acción. Y eso, de verdad, que está súper, súper bueno. Súper bueno. No sé qué le pasó al chat. Rebelde el chat. Bueno. Vamos siguiendo entonces, y que les quede súper claro entonces, que todos ustedes van a ser la especie triunfante de la cuarentena. ¿Por qué? Pós coronavirus. Pós coronavirus. ¿Por qué? Porque ustedes se van a enfocar en las soluciones y van a trabajar la triple A. La triple A. Aceptación, adaptación y acción. Y por eso tenemos que darles la buena noticia, que la era digital llegó para quedarse. El comportamiento de compra de las personas ha cambiado. Por lo tanto, esas reuniones que ustedes veían que se hacían en físico, gracias a la tecnología, gracias a la adaptación, al aceptar la situación que estamos pasando, nos permitió tomar unas herramientas que nos pasaban por el frente, pero no le damos la utilidad realmente que queríamos. A mí me encanta que en este momento estemos más de 40 personas conectadas a través de una herramienta, a través del celular, que es la evolución que nos ha llegado a nuestras manos. Entonces, es tomar en cuenta y fijarnos qué tenemos alrededor y cómo podemos usarlo en función a lo que queremos lograr. Si bien te adaptaste, lo aceptaste, estás tomando acción, esto es una herramienta. No todos sabíamos usar el Zoom, de hecho, aquí hace pocos meses con el estallido social, pues nos tocó empezar a implementarlo, bastante por razón que nos dimos, pero poco a poco nos aceptamos, lo adaptamos y lo estamos dominando cada vez mejor. Dentro de poco haremos las transmisiones con el Facebook directamente. Pero poco a poco, a lo que voy es que nada es de un día para otro. Y tenemos que aceptar lo que está ocurriendo y implementar este tipo de herramientas que nos permitan conectarnos con tantas personas a la vez. Podemos hacer muchas cosas desde casa, podemos dar presentaciones, podemos mostrar algo que te agrade, podemos interactuar, crear comunidad, crear enganches. Todo eso gracias a las herramientas digitales que tenemos actualmente. Y sobre todo, podemos ampliar nuestra línea, nuestra cantidad de clientes a centenares semanalmente. Y el que le interese saber cómo va a ser eso, que se queda hasta el final. Pero eso sí, tiene que ya formar parte de nuestros equipos. Entonces, si tú estás escuchando por primera vez esto, empieza ya, ya, desde ahora te doy permiso. Puedes salir de Zoom y escríbele a la persona que te invitó y dile, yo quiero, yo quiero tener más de 100 clientes semanales, yo quiero. Y si quieres lo pueden poner en el chat de aquí también. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere tener más de 100 clientes semanales? Y ya lo puede hacer con el móvil, con el celular. Danisa dice que yo, dice que yo levanto la mano. 71% de las personas que compran productos, o sea, que somos todos, porque todos somos consumidores, han elegido o han sido influenciados sobre su opinión de compra en al menos 11 oportunidades. ¿Por qué? Por las redes sociales. Muchos, quizás, la mayoría, si ahorita hiciéramos una encuesta, no la voy a hacer, pero si ustedes dijeran, dime uno, el que esté conectado por celular, dime dos, el que esté conectado por computadora, seguramente el uno gana. Seguramente, porque está pasando que el móvil es la nueva herramienta digital, la de primera mano, para desarrollar negocios, o para comunicarte, para expresarte, para entretenerte, para todo, para trabajo. Es el celular. Y eso va a seguir en creciendo. De hecho, la proyección es que van a haber 12.000 millones de dispositivos móviles para este año 2020. Sin pandemia. Imagínense. Entonces, definitivamente, Joa, ¿qué dice? Las redes sociales están de moda, las utilizamos. Yo creo que todas las personas que están acá tienen todas esas aplicaciones en su teléfono. Entonces, el llamado es utilizar lo que usamos todos los días a nuestro favor para poderlo implementar en nuestro negocio. Todos tenemos un celular, un par de aplicaciones, creamos imágenes. Entonces, ese contenido del cual estamos hablando, lo juntamos con el modelo de negocio que vamos a conocer más adelante y tenemos una mina de obra. Así es. Entonces, definitivamente, la pregunta de las sopotosientas chauchas, como dicen acá en Silencio, como de las... 60.000 chauchas, es ¿cómo puedo vender más con menos esfuerzo? ¿Cómo puedo abrir la llave de las redes sociales? ¿Cómo puedo aprender a llevar un negocio de manera 100% digital? Y poder aumentar mis clientes diariamente de una manera, además, automatizada. Prácticamente, estás durmiendo y estás haciendo negocio. Eso es muy interesante. Incluso, eso fue lo que a mí me llevó en los últimos dos años a trabajar 75% menos y ganar tres veces más. ¿Se acuerdan de esa imagen que la Ale andaba con una blusa amarilla? En ese momento, por supuesto, que trabajaba muchísimo, muchísimas más horas al día. Pero usted aprenda. Entonces, quiero que a partir de ahora me digan y se queden nada más en la sala. Única y exclusivamente se queden en la sala. Dicen, yo quiero, yo quiero. Que me digan y se queden. Exactamente las personas que quieren conocer un modelo de negocio que te va a dar ingresos ilimitados, crecientes, para siempre. E incluso ingresos que tú puedas hacer cuando no, cuando estés durmiendo. Cuando tú no estés trabajando, tú vas a generar ingresos. Entonces, ¿están preparados? Yo y yo. ¿Quién dijo yo? ¿Quieren saber cómo es este modelo de negocio? Sí, dice yo, yo, todos dicen yo. Tres personas levantaron la mano. Perfecto. Vamos entonces a comenzar y pónganle mucho cuidado. Si quieren, tómenle pantallazo porque esta va a ser la única lámina que le va a explicar a usted la estrategia. Esta es la estrategia. Le hemos hablado de las herramientas, le hemos hablado de la mentalidad, ¿cierto? Ahora le voy a dar la estrategia. La estrategia no está inventada por nosotros. Es el modelo más rentable que existe en la faz de la tierra. Lo llaman el negocio del siglo XXI y se refiere a las redes de mercadeo. Esto parte desde ti. Y por eso esta presentación comienza con una persona. Una. Una que elige y le dice a la persona que le invitó esta noche, le va a mandar un WhatsApp y le dice, yo quiero mi link gratuito. Ese link gratuito te permite a ti conectar a muchas personas a una marca. La marca en realidad es un commodity. En realidad te puedo hablar muchísimo de la marca, pero eso es para otra presentación. La marca es sólida. La marca es enamorable. O sea, la vas a amar. Es ética. Pero lo más importante es que esa marca es de consumo masivo. No son cosas extrañas. Es champú, acondicionador. Es todo lo que las personas no han dejado de utilizar desde el día uno o desde el día cero de la cuarentena. Ojo con eso. En todas las cuarentenas. O sea, y en esta y en todas las cuarentenas y todas las crisis. Nosotros, nuestros negocios durante todas las situaciones que hemos pasado en el país, en Chile, para los que no sean de Chile, sepan lo que Chile está atravesando unas situaciones súper interesantes a nivel social. Y que incluso han impactado economías enteras. Muchos emprendedores los ha afectado enormemente. Nuestro negocio no se ha visto afectado. Nuestro negocio sigue siendo súper rentable. Ojo. Ojo con eso. Y lo más importante es que a ti no solo te van a pagar por esa recomendación directa, utilizando tan solo, tan solo un link de incorporación. Que hoy mismo tú lo puedes tener y es completamente gratis. ¿Qué vas a necesitar? Obviamente vas a compensar. ¿Qué va a hacer este negocio? Te va a compensar la recomendación que tú hagas. Entonces, obviamente te vamos a invitar inmediatamente que te pongas en contacto con la persona que te ha invitado para que te dé ese link y para que tú desde ya empieces a probar nuestra marca. Y eso te va a hacer un crecimiento porque es una recomendación que se duplica. El boca a boca tiene una fuerza impresionante. Porque no es lo que tú solamente recomiendes, sino lo que recomiendan las personas que tú hagas partícipe de esto. Y eso te va a dar comisiones crecientes, ilimitadas y residuales. ¿Qué quiere decir? El dinero residual es el dinero que vas a recibir aún sin hacer nada. Oígase bien, aún sin hacer nada, el trabajo hecho, el trabajo que hiciste es bien una vez y lo vas a cobrar siempre. Ojo con eso, señores. Porque ese es el tipo de ingreso que solamente tienen los famosos o los que hacen un libro. Y como todos los libros ven allí, son residuales para el autor. Ya, él escribió el libro una vez, pero cada vez que alguien lo compre, cada edición que haga la editorial, valga la redundancia, la editorial que edita las ediciones, tú vas a recibir residuales. Pero como ni tú ni yo todavía hemos escrito un libro, no lo hemos escrito, entonces tú tienes que implementar este modelo que es el más rentable. ¿Ok? Entonces, hasta aquí era la explicación para que les quedara súper claro. Y claro, claro que ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos muchas dudas, puede haber un abismo entre esta propuesta de negocio que tal vez no era para algunas personas, pero para otras ya es bastante conocida. Entonces, vienen muchas dudas, muchas inquietudes. Yo te invito que te contactes con la persona que te invitó y que dejes que se convierta en tu mentor. Si sabes escuchar, sabes tener las herramientas necesarias, tomas consejos de las personas que habían pasado por este camino, ese abismo se va a estrechar. Así que es normal que sientas dudas o algún tipo de expectativas con relación a cosas que no conoces, pero una vez que las aclaras y vas trabajando en función de ellas, se va a achicar ese abismo. De hecho, la sorpresa es que para las personas que quieran y tengan un poquito más de tiempo y paciencia esta noche, les vamos a abrir el gran secreto de la estrategia de los embudos de venta. Es una presentación nueva de paquete que también está, por supuesto, a su total disposición, que la pueden escuchar cuando terminemos esta presentación. Ahora, también es verdad que muchas personas crean un abismo en este modelo de negocio. No es complicado, como que es muy difícil recomendar o algo así. ¿Por qué? Porque dicen que no conocen a nadie o porque no saben... No saben qué recomendar. Claro. Pero les vamos a demostrar cómo ustedes han recomendado todo el rato y quizás no se habían dado cuenta, pero esas recomendaciones que yo voy a poner en pantalla ahora son recomendaciones que no te han generado ningún tipo de ingresos. ¿Ok? Puede ser en algunos casos que te den un pequeño descuento. En algunos casos. Pero la mayoría no te han pagado nada. Si tú recomiendas una serie de Netflix, ¿Netflix te ha regalado seis meses de... de suscripción gratis? Y eso que le mandaste a que viera la casa de papel a medio mundo en tus redes sociales. Lindo. Pero a ti no te han regalado ni uno. Oye, no puedo... ¿Qué pasa? Ahí. Ahí está. ¿Cierto? ¿Cierto que es así? Y otra... Y otra... Te tengo otra que tú recomiendas harto. Un libro. Hemos recomendado libros. ¿Acaso Amazon nos mandó el libro de regalo porque lo hayamos recomendado? Bien. No. No te lo... No te lo... No te lo mandan para tu casa. Entonces, ahí, atención con las cosas que recomendamos y que quizás... Un médico. ¿El médico te ha dado después la cirugía estética gratis porque tú le mandaste pacientes? No. Un vuelo. Y ha recomendado la despegar. Esta es una aplicación que incluso te puede dar algunos descuentos. me acuerdo cuando tú te metiste en Didi y me dijiste ¡Ay! Haz un viaje en Didi porque me van a dar dos lucas y te viajas de gratis. Un shopper. El corner shop ha sido bueno, la que la ha roto en este tiempo de cuarentena. ¿Cuánta gente ha comprado? Porque se ahorra el viaje a un lugar y dice prefiero de verdad de todo corazón prefiero evitarme el riesgo y vamos a mutear aquí a todo el mundo. Como saben nosotros acabamos de hacer un mute pero no es por ser mala onda después vamos a abrir los micrófonos pero todos lo podemos igual estamos en vivo viendo completamente como todo el tiempo tenemos el chat. Entonces dicen ¡Pucha! No tengo Netflix. Bueno no te lo estamos recomendando pero es súper bueno es entretenido en todo caso por si acaso. Pero es eso o sea nosotros estamos haciendo recomendaciones y además estas recomendaciones muy interesantes que son todas aplicaciones digitales nuestro negocio al que le estamos recomendando ha sido el top number one de aplicación digital en Latinoamérica la número uno la número uno así que por favor pónganse en contacto con la persona que los invitó y díganle yo quiero que me des el link de afiliación porque yo quiero empezar a ganar dinero hoy por recomendar porque ya tú sabes que has recomendado todo el tiempo y les pregunto ¿qué quiere decir ese número? ¿ustedes qué se imaginan? ¿qué significa ese número que está en pantalla? No, el chico no tiene nada que ver el chico sí, el chico es lindo pero no es eso que ve la pantalla del celular ¿cuántas veces al día ves la pantalla del celular? exactamente Damari ese es precisamente el número que aparece allí y creo que posiblemente si tuviera que ver a un chico así vería más veces la pantalla del celular o puede ser que en esta época que estoy más tiempo en mi casa y que me he ahorrado traslados quizás estoy viendo mucho más el celular ¿ok? Entonces excusas para emprender tú te las puedes poner todo el rato y también una de las excusas que muchas veces nosotros utilizamos ¿cuál es? Muchas veces es que no tenemos tiempo y tiempo sí tenemos porque así como tenemos tiempo para recrearnos para tomarnos unos tragos sociales para tal vez ir a la peluquería arreglarnos ver el bendito el Netflix y ver el celular muchas veces consumimos contenido en el teléfono y no nos damos cuenta muchas veces podemos pasar una hora viendo el feed de Instagram o de cualquier red social y ese tiempo lo puedes utilizar inteligentemente para poder emprender un negocio con esas herramientas que no te están generando ningún ingreso lo puedes hacer entonces el tiempo no es una excusa si te planificas si te organizas y sabes utilizar las herramientas que tienes a la mano internet un teléfono personas que conoces que necesiten cosas yo creo que lo puedes hacer sí escuchábamos un experto un hombre muy exitoso en los negocios que tiene que es autor por cierto está ya escribiendo está promocionando ya su segundo tercer libro Jürgen Klarich él presentó un estudio dice que las personas invierten más de 50 horas a la semana a estas actividades que ustedes ven en pantalla y ustedes saben cuántas son las horas laborales legales 45 es decir que si tú le estás dedicando 50 horas a todas estas cosas tú podrías perfectamente dedicárselo a un emprendimiento entonces por favor por favor cuando vuelvas a decirle a la persona no tengo tiempo piensa bien en qué estás invirtiendo tu tiempo haz ese ejercicio y también rompe un poquito los paradigmas ¿por qué? porque normalmente hemos pensado que los negocios de mercadeo de redes o ese que me acabas de mencionar el modelo de negocio rentable es una pirámide y yo te voy a decir no el sistema tradicional laboral es una pirámide ese sí está comprobado que tiene una estructura absoluta y totalmente piramidal los negocios de network marketing o por lo menos el de nuestra compañía que tiene 30 años en Chile tiene más de 60 años en el mundo no es una pirámide las pirámides son estafas son negocios ilícitos son ilegales entonces no utilices la palabra piramidal para un negocio de mercadeo de redes porque este negocio es súper justo y le va a pagar a cada persona de acuerdo a su esfuerzo y le va a pagar muy bien lo que todos buscamos que nos paguen en función de nuestro esfuerzo y dedicación que generalmente en los trabajos convencionales que son muy buenos porque te dan cierta seguridad pero generalmente a veces no son muy justos en relación al esfuerzo y la dedicación que tú le pones nunca o no está sobre su jefe sino que por estructura organizacional siempre va a estar arriba así que ojo con eso así que conclusiones si tú tienes en estos momentos te encuentras con creencias limitantes es hora de que las trabajes conversalo con la persona que te invitó te hemos también hablado de la thank you economy que es una tendencia global y que más Jovan que la era digital llegó para quedarse y a través de ella puedes conocer e implementar el modelo de negocio más rentable que es la recomendación a partir de tus contactos las personas que te rodean y siempre es bueno escuchar para que la tecnología la tienes en la palma de tu mano muy bien son las 8 y 39 minutos ¿cierto? son las 8 y 43 minutos y hemos terminado definitivamente esta presentación sin antes darte unas pequeñas salvedades finales que son ¿cuánto crees que sumaría o cuánto crees que podría ser lo que tú vas a ganar en valor con la afiliación a este negocio? efectivamente te vamos a pedir un valor ¿ok? un valor económico pero tú ¿cuánto crees que puedes sumar? yo te voy a decir todo lo que tú vas a ganar tú vas a ganar un kit de más de 20 mil pesos 0 pesos si tú te afilias hoy hoy y la membresía solo te va a costar un peso y vas a tener más de 180 mil pesos chilenos en un programa majestuoso y espectacular de bienvenida y yo te voy a decir que esta elección ha catapultado un resultado increíble ayer pude compartir mi declaración de renta mis ingresos únicos y exclusivamente vienen dados por este negocio inteligente y por eso les decía trabajo 75% menos y gano tres veces más este es un resultado que viene basado en una elección por eso en la noche de hoy que somos ya más de 50 personas no te vengo a convencer de nada tienes que elegir lo que te conviene a ti ok te conviene hacer un negocio inteligente te conviene lograr resultados y de todas maneras te va a convenir hacer este negocio con la persona que te invitó con eso damos por chau